Pues ojalá que el panorama cambie en el transcurso de los próximos días, con la probabilidad de que se presenten lluvias, podrían ser abundantes aquí en la zona metropolitana de Monterrey, y veremos qué tanto mejora el nivel de almacenamiento de nuestras presas. Aún y cuando en los últimos días se han registrado lluvias intensas en distintos municipios de Nuevo León, esto no se ha visto reflejado en las presas del Estado. De acuerdo a la Conagua, de los días 14 de mayo al 14 de junio, el almacenaje en las presas ha variado muy poco, aunque esa variación ha sido a la baja. La presa Cerro Prieto tuvo una variación del 6 al 5 por ciento. La presa El Cuchillo también disminuyó su almacenaje, pasó del 34 al 32 por ciento, mientras que la presa La Boca aumentó del 37 al 38 por ciento. Asimismo, se reveló que del 14 de junio del año pasado al 14 de junio de este año, existe un cambio considerable en el almacenamiento de los embalses. La presa Cerro Prieto pasó del 16 al 5 por ciento, teniendo una diferencia de 11 puntos. La presa El Cuchillo tuvo la mayor variación al pasar del 50 al 32 por ciento, es decir, una diferencia del 18 por ciento. Y finalmente, la presa La Boca también bajó su nivel al pasar del 51 al 38 por ciento, lo que representa una variación de 13 puntos. Se prevé que la próxima semana se presenten lluvias intensas durante varios días, lo que podría llegar a generar un aumento en las presas, y esto vendría a aliviar un poco la problemática de la falta de agua que se vive en colonias de distintos municipios. Arturo Montoya, Noticias N Más. Además, se presentarán vientos de hasta 80 kilómetros por hora.